Amén. También los hermanos, pues, de Pechiche, Ventanas, de allá de El Guabo, de Machala, Dios los bendiga. Los hermanos de Tumbes, de Playas, de Guayaquil, bueno, de los diferentes lugares, una gran alegría poder una vez más estar en este lugar. Los hermanos de Galápagos también, Dios los bendiga. A eso, bueno, Dios también añade la bendición de poder estar con esta semana de Argentina. Dios los bendiga. También a esta semana de Chile. Dios los bendiga. Algo especial que Dios nos permite ver, tener un compañerismo en los diferentes lugares. De verdad es una profesión grande para beneficiar nuestra fe. Así que vamos a entrar a la Palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 6. Estamos mirando el paso de lograr del enemigo para cabalgar su caballo rojo. Estamos estudiando, buscando poner en acción la orden del ángel fuerte. Toma el librito, ve y cómelo. Entonces dice Apocalipsis 6, 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Observe. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. O sea, un entendimiento de que el problema es el prójimo. Luego leemos el capítulo 2, verso 8 de Apocalipsis. Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo a muerte y vivió. Dice esto. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen seres judíos y no lo son. Si no sinagoga de Satanás, pues no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por día a día, ser fiel hasta la muerte y te daré, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos dar gracias en este momento por esta reunión, por este esfuerzo, esta determinación de nuestros hermanos para viajar y encontrarnos, Señor, en este punto de la tierra, donde podemos nosotros, Señor, expresar nuestro deseo del mundo que queremos, del mundo que deseamos. Y todo clamor, Señor, no evitará una respuesta. De ti, porque tú dijiste que el que pide, recibe. Y es que, Señor, gracias por esta disposición de cada uno de los creyentes. Ayúdenos a tener el respeto debido al esfuerzo, al sacrificio que cada uno hace. Y por ello, suplicarte de todo corazón que tú lo bendiga grandemente, Señor, con tu palabra. Porque eso es lo que debe ir en nuestro corazón y ese es el objetivo para el cual has enviado el mensaje, Señor. Por lo tanto, gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por cada hermano. Ahora, con gran expectativa, vamos a tomar este tiempo para mirar, Señor, en tu palabra las verdades que nos declaran, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, pero también nos revelan la amenaza que este enemigo ha planificado y se propone, Señor, atacar la vida de cada creyente. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos agradecerte por todo. Amén. Dios los bendiga. Muy bien. Entonces, como nosotros dijimos, que pues hay que tomar, prestar atención a esa orden, que no es una sugerencia, es una orden y no por el bien solamente, pues que Dios necesita es porque usted y yo necesitamos lo que Dios nos dice que debemos operar. Dices que esa es nuestra necesidad. Tome el librito y cómelo. Es la necesidad de cada creyente. Entonces, como venimos viendo en los anteriores, mostrando por el mensaje y la Biblia, la escena invisible al ojo. La escena invisible al ojo humano, al oído natural. ¿Qué está sucediendo en el día en el que usted y yo estamos viviendo? Hay un mundo invisible que, ve, está actuando y que tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. Nadie nos iba a avisar de eso. Pero Dios, rico en misericordia, deseando a Él y mostrándolo con hechos que no quiere ver a sus hijos derrotados, ha provisto los medios para vivir una vida victoriosa en comunión con Él. Solo depende que nos despojemos de complejos, de que Dios va a venir a apoyarnos nuestra manera de ser, nuestro pensar, nuestro entender, nuestras cosas y obras religiosas. Simplemente Dios viene a decirnos la verdad y a proveernos los recursos que nosotros necesitamos. Y como vimos ayer, que la condición en la que nosotros estamos, según la Biblia, es Babilonia. Según la Biblia, puede que usted no sienta eso, puede que usted se sienta hasta en el cielo, pero no es el sentir el medio por el cual estamos juzgando las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Es por la verdad que solo Dios sabe cómo son las cosas y Él está dando el veredicto. Que cada creyente en este día que Dios obrará con Él, tipificado en Abraham, Dios lo iba a llamar de Babilonia. Y iba de Babilonia, de salir de Babilonia a la promesa, iba a haber un proceso donde él tenía que lavarse. Lavarse de todas las cosas hasta que esté completamente limpio de Babilonia. Entonces podía recibir la promesa. Es igual con cada creyente. Entonces aquí encontramos tanto, hermano, hay tanto en un solo sello. Igual en este segundo sello, cuando estamos entrando, y estamos entrando nada más al traslape de lo que es este segundo sello. Y hay tantas cosas que, para que se haga claro, vamos a ocuparnos minuciosamente de ciertos puntos, ciertas características. Por eso leí, como ayer, estábamos ocupando de esta edad de Smirna. Porque cuando los sellos fueron abiertos, se dirigió específicamente, la manifestación de Satanás en su caballo blanco, se dirigió específicamente a la primera edad. Sí. Ahí obró el nicolaísmo. Entonces, pero cuando nosotros vemos, que entre las edades del oscurantismo, que entre las edades del oscurantismo, que era la manifestación total, la manifestación mundial de este segundo sello, había Smirna y Pérgamo. ¿Se da cuenta? Y queremos ver qué es la edad de Smirna y qué es la edad de Pérgamo donde el diablo está obrando. Porque no es completamente la cabalgata en su plenitud del caballo rojo. ¿Sí? Como tampoco es ya en la edad de Smirna, la realidad de Satanás cabalgando en su caballo blanco. Es el traslape donde va a tomar lugar la madurez que él logra en la edad del oscurantismo. Entonces, queremos definir por el mensaje, porque tiene el libro de las edades, tiene los siete sellos, para examinar minuciosamente. No nos quedemos con conceptos generales, con el dibujito del mapa, de lo que es las edades, de la fecha y ya está. Entremos adentro en la revelación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a mirar ahí en el libro de las siete edades de la iglesia. Nosotros estábamos leyendo ayer el párrafo 12 como es que revela lo que significaba Smirna. Pero lo que es en la esfera del proceso por el cual Satanás está obrando, permítame leer el párrafo 15. Ahí nomás, el párrafo 15, de lo que se trata estas cosas. Por eso nosotros nos dimos cuenta que empieza, cuando ya Satanás cabalga su caballo rojo, todo es muerte. Pero nos damos cuenta que Smirna en realidad era, ¿qué? Resentimiento. Era ir, enojo, puesto en escena. O sea, encendiendo ese eso que terminaría en muerte. Pero ahí empezó, ahí. Dice aquí en el párrafo 15 de la edad de Smirna, del libro de las siete edades de la iglesia. Así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla. Ahí está, la semilla que Satanás sembró. Fue en la edad de Éfeso. Para la trágica edad de Pérgamo, porque en la edad de Pérgamo era la silla de Satanás. Y eso, simplemente, ahí se entronó. Y a nadie iba a evitar ya, las edades de locurantismo ya. En la edad de Yatira, ¿no es cierto? Entonces el profeta empieza a mostrar estas cosas. Dice, así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la edad trágica, ¿no? De Pérgamo. Que todavía estaba en el futuro, ¿eh? Y eso empezó en Éfeso. Por eso digo, lo que se sembró en Éfeso tenía un objetivo. No era quedarse ahí. Por eso vemos un caballo blanco, luego fue cambiando de colores. Entonces dice, no podía quedarse ahí, pero era un foco. ¿Dónde empezó? En Éfeso. Entonces dice, pero en esta edad, en esta edad de Esmirna, ¿qué eres Mirna entonces? ¿Qué eres Mirna para que se llegue a la silla de Satanás? Esmirna era la lluvia, era el sol, era el nutrimiento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría la iglesia en idolatría. Entonces, ¿qué es? El tiempo de Esmirna es como una plantita que le pones agua, le pones sol, le pones fertilizante, le limpias, lo podas, preparándolo para el gran fruto que viene en camino. Que es la cabalgata, ya, ve, literal que tomó lugar más adelante. ¿Se da cuenta lo que es Esmirna? Entonces cuando nosotros ya leemos el libro de las edades de la iglesia, cuando nosotros miramos, ve, estas verdades y entendemos cómo es que va a tomar lugar, qué se trata, porque cuando usted mira el primer sello, todo se refiere a la primera edad de la iglesia, todo a Éfeso. Y cuando ya llega el segundo sello, ¿a dónde apunta? Ya tira. La edad del oscurantismo. Entonces, ¿y qué de las otras edades? ¿De qué se trata? ¿Qué son? Entonces, lo que se empezó en Éfeso, nada más era una unción, un sentir, un pensar, de que se encargue de mi vida espiritual predicador. Toda esa semilla, toda esa que dio, que dio un servicio a Dios moderado, entonces eso lo llevó a Satanás, a encarnarse en un hombre, a recibir una corona. ¿Sí? Y en ese tiempo que cabalga ya coronado, porque eran los hechos de los Nicolaitas. ¿Se da cuenta? Pero, ya nosotros cuando encontramos ya en Pérgamo, llega a ser doctrina. Pero entre hechos y doctrina, está la edad de Esmirna. Porque usted mira Apocalipsis, capítulo 2, que leímos. Nos damos cuenta que en la edad de Éfeso, ahí dice, el verso 6, pero tienes esto que aborrece, las obras, ¿no? Las obras, los hechos de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero cuando usted lee la edad de Esmirna, ya no se refiere ni a las obras, ni a la doctrina de los Nicolaitas. Pero cuando usted va a la edad de Pérgamo, en la edad de Pérgamo dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen ahora, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer pornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que aborrezco. Recuerden, no era doctrina cuando empezó, eran acciones, hechos, obras. Pero termina siendo doctrina. Por eso el profeta dice, en Pérgamo fue donde llegó a su coronación. Satanás tomó el trono, tomó el control, entonces ya podía establecer su sistema, que era el oscurantismo. Pero para llegar a Pérgamo, entre Éfeso y Pérgamo, está Esmirna. Y Esmirna dice, es clave, en otras palabras, es clave. Después de la siembra, es clave. El cuidado que usted le ponga a la planta que sembró, para la buena cosecha. Entre siembra y cosecha, está la limpieza de la planta, el riego de la planta, está la fertilización de la planta, para luego tener una buena cosecha. ¿Se da cuenta? Entonces estamos viendo estas cosas como tomar lugar. Satanás que empezó con esas acciones, tan sutiles, tan engañadoras de personificar a Cristo, de traer a ese en una vida cristiana no victoriosa. Entonces, esa semilla ya está sembrada, pero ahora esa semilla hay que cuidarla, hay que hacerlo fuerte. ¿Y cuándo se hizo fuerte? En Esmirna. Ahí es donde la planta se volvió fuerte. Entonces, ¿qué hace fuerte? La semilla de Nicolaísmo, ¿qué hace fuerte? Esmirna. La oción de Esmirna. Porque Esmirna era un logro. Observe. Yo voy a mostrar en la Biblia. En el mensaje. El párrafo 98. De la edad de Esmirna, pero en el sermón, en la prédica. No en el libro de las siete edades de la iglesia. ¿Sí? En el sermón que fue predicado en 1960, en diciembre. Para dar un dato ahí. Por eso, cuando usted va a mirar, tanto en las edades y en los ellos, revela las acciones de Satanás que vienen contra usted. Y tiene que ver contra usted. Es un plan que el enemigo se ha trazado. Por eso yo os mostréis ahí a Esquatorce. Donde el profeta dice que ese era el plan de Satanás contra el pueblo de Dios, pero en el tiempo del fin. Bajo el mensaje del séptimo ángel. Entonces, ¿cuál es ese ataque? Ese ataque está completamente mostrado por Dios, minuciosamente, detalladamente, en las edades de la iglesia y en los siete sellos. Porque las edades de la iglesia de Dios empezó a revelar todo el ataque que Satanás tendría contra el pueblo de Dios. Por eso, cuando usted se explica qué pasa conmigo, no sé, siento desánimo. Son los síntomas de lo que está pasando en su mundo invisible. Usted no lo ve, pero percibe el efecto, el resultado de esos actos. Su desánimo, a veces hasta incertidumbre, confusión. Esas cosas no vienen de Dios. Por eso cuando a veces las personas, los hermanos usan un lenguaje equivocado que da gloria al enemigo. Muchas veces, hermano, no sé, estoy confundido, dice. Cuando usted dice estoy confundido, simplemente eso es, en otras palabras, es lo mismo que decir, hermano, estoy en Babilonia. Porque Babilonia significa confusión. Si yo tenía que hablar, a ver, hablar, hermano, es que no sé, esto de la Biblia me confunde. Eso es Babilonia. La Biblia nunca trae confusión. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es luz, es entendimiento. Entonces uno tiene que saber expresarse. Aquí en el libro de la Edad de Esmirna, el párrafo 98, del libro de la Edad de la Iglesia, Observe esta clave, estas son claves por el cual a leer ya el mensaje podemos entender de lo que se trata. Sin eso lo leemos algo histórico, algo que sucedió, algo que pasó y con nosotros tiene que ver, lo hallamos mucho. Pero toda la Edad de la Iglesia y los siete sellos es la vida suya. Presente. Es el presente. Porque no es antes que usted se encuentre con el mensaje. Ahí no era. Es cuando usted se encuentra con la verdad, ahí empieza a desenvolverse. Todo el ataque de Satanás, que Dios mostró en las edades y en los sellos, pero también se manifiesta todo el poder de Satanás a favor suyo, que Dios mostró en las siete edades y en los siete sellos. La batalla jamás se pelea. Cuando usted se encuentra con la palabra de Dios, fuera de eso no es así. Entonces dice aquí el párrafo 98. Una iglesia ahora dice, el nombre de la iglesia, de la iglesia, el nombre de la iglesia, sea Efe, eso sea Esmirna, está asociado con la naturaleza de su carácter. Con la unción, con la forma de vida que se manifestaba en esa edad. El nombre, Dios cuando lo puso el nombre, Dios quería que la gente entienda, ¿qué es lo que estaba pasando? Por el nombre que llevó. Efe, eso revelaba que cosas ha logrado Satanás. Cuando puso Esmirna, Esmirna revelaba que cosas ha logrado Satanás. Cuando puso Pérgamo, revelaba que cosas ha logrado Satanás. Ahora noten, una de las, dice, el nombre de la iglesia está asociada con la naturaleza de su carácter. ¿Notaron que Esmirna significa amarga? Y ahora dicen, noten, cada una de las iglesias, el nombre de la iglesia, tiene algo que ver con el carácter de la iglesia. ¿Sí? Por eso le digo, nosotros no solamente podemos decir, ah, sí, Esmirna, y bueno, tratemos de aplicarlo acá. No, el nombre de la iglesia tiene que ver con el carácter de la iglesia. Tal vez, dice, usted puede decir que no es así, pero mire, para probar el profeta que es así, para probar que cada nombre de cada edad significaba un logro, ¿no? Como el enemigo ha ido sacándolo del nombre de Cristo hacia su propio nombre. El párrafo 99 dice, también su nombre tiene que ver, el nombre suyo también tiene que ver, dice, sí, el nombre suyo, también su nombre tiene que ver. Quizás usted no lo sepa, pero sí, tiene que ver. ¿Sí? O sí, dice, usted dirá, pues, numerología, ¿qué está hablando? Cuando Jacob, dice, cuando Jacob nació, lo llamaron Jacob, lo cual era su plantador, pero cuando él luchó con el ángel, Dios le cambió su nombre a Israel, un príncipe, ¿es correcto? Miren, Saulo, dice, era Saulo de Tarso, un hombre malo, pero cuando él vino a Jesús, fue llamado Pablo, el nombre de Simón, era Simón, cuando él vino a Jesús, fue llamado Pedro, una piedrecita, su nombre lo asocia, asocia, lo que usted es, tiene efecto en su carácter, tiene efecto en su carácter, ¿ya? Entonces, y esta iglesia fue llamada Esmirna, porque se estaba muriendo, muriendo, Esmirna quiere decir amargura, ¿sí? Por eso fue llamado de esa manera, entonces, cuando nosotros queremos hacer frente a estas verdades de cómo opera, porque una vez que se siembra la semilla errada, Satanás tiene que regarla, porque si no se muere, cuando usted siembra maíz, lo sembró en la tierra, y todo está seco, automáticamente usted tiene que entender que tiene que echarle agua, si no de nada vale la siembra, ¿sí? Entonces, Satanás sembró nicolaitas, los hechos, acciones nicolaitas, pero de nada vale que sea hechos aislados, que nada más lo tenga el hermano por allá, el otro por allá, el otro por allá, esa semilla se va a morir si no hay un cuidado, entonces ahora Satanás necesita que cuide su huerto, cuando Dios colocó sus plantas en el Edén, el que hizo que la gente cuide su huerto, permítanme leer si no es así, Génesis, capítulo 2, Génesis, capítulo 2, verso, versículo 8, dice así, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, él plantó su huerto, puso sus semillas, y apareció en las plantas, al oriente, pero puso ahí al hombre que había formado, entonces Jehová hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia de bien y del mal, ¿no? ¿Qué es? Puso ahí, en el, el hombre que había formado, puso en ese huerto, ¿para qué dice? Verso 15, tomó pues que llevó a Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, y lo guardase, Dios, trajo el escenario a su huerto, ahora necesitaba, a su hijo, para que cuide, lo que Dios había sembrado, entonces el diablo viene y siembra, sus semillas, pero ahora necesita, sus hijos, pero él no lo puede crear, Dios sí, creó a su hijo, pero el diablo no puede crear, ¿qué hace el diablo entonces? para que guarden sus semillas, ¿qué sembró? para que guarden su huerto, él va y toma, el hijo de Dios, y lo perviérete, entonces, ¿qué está buscando Satanás? está buscando, hortelanos, está buscando, ¿cómo es? en la, en el inglés es farmer, ¿no? de, de granjero, ¿no? granjeros, bueno aquí es, ¿qué palabra se usa acá, para el agricultor, y bueno, tantas, tantas palabras, pero la cosa es que Satanás necesita, que estas semillas crezcan, que esta, esta siembra no se pierda, y vaya que lo logró, pero el mismo plan, dice, se desenvuelve aquí, porque nosotros hemos salido, y dice, cuando Dios nos llama, nos llama a rechazar, todo lo que hizo, cada edad, y a tomar, la palabra de Dios, desde cero, ¿sí? entonces ahí donde Satanás, se lanzó, como ellos habían rechazado, toda la doctrina, y todos los dogmas, de pariseos y asuceos, y empezaron con la palabra de Dios, desde cero, la iglesia apostólica, cuando Satanás atacó, los atacó con nicolaísmo, ¿sí? ¿qué era nicolaísmo? falta de interés, en la palabra de Dios, era colaborar con la ignorancia, de la palabra de Dios, ¿se da cuenta? y nada más pensar, que se encargue, el predicador, de mi relación con Dios, entonces, ¿qué es lo que pasó? Satanás ahora necesitaba, ¿ve? ese cuidado, para sus semillas, así como Dios, plantó su huerto, ahora dijo, yo coloco a mi hijo, para que cuide el huerto, cuando Dios, da su palabra, y envió su mensaje, Dios está buscando, su hijo, lo está buscando en otras palabras, a usted, para que cuide, que la semilla que Dios ha dado, lo cual es la palabra de Dios, lo cual es el mensaje, lo cual es la cierta edad de la iglesia, la revelación de los siete sellos, la abrir de los siete sellos, el misterio de Dios, Dios lo pone a usted, para que usted sea un guardián, de esa palabra, que usted sea, usted el que cuida, esa doctrina, que no lo añadan, usted, eso es responsabilidad suya, usted tiene que estar vigilante, y por aparecer el predicador con su, yo pienso, me imagino, espera, espera, aquí en el huerto de Dios, no puede meter esas cositas, esos injertos, anda allá afuera del mundo, usted debe vigilar, que la palabra de Dios, que el mensaje, no se hibride, pero no lo podrá hacer jamás, si no lo conoce, usted lo debe conocer, si no, usted no va a saber, si usted está hablando bien o mal, si es bien, va a ir otro, y va a decir, oye, está mal eso, si, está mal, si, porque piensa esto, piensa lo otro, ah si, está mal entonces, por razonamiento, pero está bien, piensa de esta manera, ah si, está bien entonces, pero cuando usted lo conoce, no importa cuan bonito se presente, o de quien alto personaje venga, porque Dios no ha cambiado su plan, Él no cambia con nadie, si con el primer hijo, era para que huide su huerto, tipificado allá, aquí es la realidad, con todo hijo que Dios llame, es para también cuidar ese huerto, ¿dónde planta la semilla? Dios, en el corazón suyo, en usted, usted debe ser algo, que no permite en su fe, que nadie coloque otra semilla, diferente, a la palabra de Dios, porque usted es llamado, a ser el huerto de Dios, entonces cuando Satanás, ve, pero en todas esas semillitas, de Nicolaitmo, ahora necesitaba, ve, sus hijos, pero no puede él tener hijos, por lo tanto, él va y toma los de Dios, y les propone, la paternidad de él, la unción de él, y el trabajo para él, entonces, una vez, ¿qué es lo que Satanás, en este día, está buscando obreros, trabajadores, que trabajen, y cuál es la unción, que coloca sobre sus trabajadores, es mirna, ¿quién es mirna? el agua, para la semilla del enemigo, es el sol, es el fertilizante, es el cuidado, para esas semillas del enemigo, eso es es mirna, ¿se da cuenta? Por eso el profeta dice, ¿qué es? Esta idea de es mirna, era la lluvia, y el sol, y el nutrimiento, ese era el fertilizante, que aseguraba, que la vil corrupción, que confirmaría la iglesia, sin idolatría, estoy leyendo el párrafo 15, la cual es, fornicación espiritual, de la cual, ella nunca saldría, ¿no? como decía Isaías 14, él nunca, da libertad a sus presos, Satanás quiere sumir, al pueblo Dios, en una condición, de cristianismo, tan diferente, al que Dios dejó, pero asegurarse, que nunca salgan de ahí, y eso no son, no son, no son, eh, cadenas naturales, no son prisiones naturales, son prisiones sobrenaturales, asegurarse, que nunca, jamás saldría, dice, la muerte estaba penetrando, desde la raíz, hasta las ramas, porque aquellos, que tomaron de ella, tomaron amargura, y muerte, entonces, cuando yo estoy leyendo, ya, la edad de Esmirna, pero en el 60, estoy en el párrafo 100, ¿no? ya hemos llegado, entonces, ¿cómo va a tomar lugar, estas cosas? él quiere gente, observe, párrafo 100, y esta iglesia, fue llamada Esmirna, porque se estaba muriendo, porque Esmirna, quiere decir, amargura, escuche, en otras palabras, ¿de qué se trata esto? una raíz de amargura, o resentimiento, ¿no? que estaba brotando, en la gente, ah, hermano, ¿se da cuenta? una raíz de amargura, o resentimiento, que estaba brotando, en la gente, y se estaba ahogando, la gente se estaba amargando, entonces, el profeta empieza a dar, estas características, ¿no? de lo que significaba esto, ¿cómo toma lugar, cómo opera, ve, esta edad, ¿de qué se trataba? entonces, el profeta dice aquí, en el párrafo 12, de, ya el libro, de las siete edades, de la iglesia, hemos visto, que el nombre, tiene un significado, y revela, dice, la condición, la naturaleza, el carácter, que debe moverse, bajo esa unción, entonces, cuando Dios obra en usted, él lo lleva, de, de justificación, a santificación, cada día, creciendo en su relación con Dios, pero cuando Satanás, obra en la persona, primero lo detiene, lo aquieta, si, lo detiene, su relación con Dios, pierde, pierde, la expectativa, pierde, ve, el objetivo, en su corazón, de ser un cristiano, en esta edad, como esta edad lo requiere, de ser un creyente, que jamás se haya visto, en la tierra, porque, eso es lo que Dios requiere, para eso Dios envió, los siete sellos, para que, vive el creyente, una vida cristiana, que jamás se vio, que se eleve, a tal punto, que en ninguna edad se elevó, para poder lograr, lo que en ninguna edad logró, pero cuando uno, se aquieta, entonces, ese espíritu, que empieza a obrar, de la quietud, lo mueve, a Esmirna, ¿qué significaba Éfeso? descansado, ¿qué dijo Jeroboam? tranquilos, tranquilos, muchos ya ustedes han ido allá, ya es suficiente, ya no tienen que esforzarse, ese era Éfeso, pero ahora, ese semilla, la gente ya aceptó, ya aceptaron, en otras palabras, ser cristianos regulares, claro, no soy como debo ser, pero tampoco soy como antes, soy en otras palabras, un tibio, ¿no? y la gente se resigna a eso, porque es una unción, de resignación, como que no hay forma, de cambiar su situación, pero cuando usted se resigna, ahí no termina la cosa, ahí no termina la cosa, la siguiente etapa, que Satanás viene, a trabajar con la persona, es Esmirna, es Esmirna, entonces, ¿qué sucede, en este tiempo, miramos, esas características, de lo que, pasa ahí, dice el profeta, ¿qué era? estoy leyendo el párrafo 12, la edad de Esmirna, la palabra Esmirna, quiere decir amargo, siendo derivado, de la palabra mirra, la mirra se usaba, en el embalsamiento, de los muertos, así que tenemos, doble significado, de esta edad, era una edad amarga, llena de muerte, las dos vides, en la armazón de la iglesia, se estaban separando, con más amargura, acrecentada, hacia la vid verdadera, de parte de la vid falsa, por nosotros vimos, ¿cómo vencieron aquellos, que se enfrentaron a eso, ¿cómo lo vencieron? Humillándose, por eso usted se va a dar cuenta, que cuando este espíritu, llega a encarnarse, en su plenitud, y toma control, y cabalga su caballo rojo, ¿cómo lo enfrenta? ¿cómo lo enfrenta? ¿Dios? ¿con qué unció? el buey, el becerro, con un animal de sacrificio, ¿cómo lo enfrentó a Abraham? cuando lo entró, en esa discordia, está bien, dijo, tú ganas, escoge tú, ¿se da cuenta? ¿cómo enfrentó Jesús? está bien, dijo, guarda tu espada, deja tranquilo, ¿cómo enfrentó David? cuando lo maldijo Simeí, cuando lo perseguía Saúl, son dos cosas opuestas, ¿ve? humildad, por eso dijo el tercer galón, el diablo no sabe nada de eso, no conoce, él nunca puede humillarse, es el rey de la soberbia, entonces, la muerte no era únicamente, entonces dice, en la mitad del párrafo, no era únicamente la, la muerte no era únicamente, la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera, había una parálisis progresiva, ¿cuál era el síntoma? la gente empezaba, cuando hay una parálisis, primero tal vez, ya no puede mover el ojo, ¿sí? luego el brazo un poco, ya puede mover un poquito nomás, y así poco a poco, poco a poco, es una parálisis progresiva, su capacidad de su cuerpo, empieza a perderse, así es, su capacidad como creyente, empieza a perderse, solamente empieza a volver a ser, una persona normal, como es una persona humana, y no normal, que tiene fuerza, tiene ánimo, para muchas cosas, pero ya no tiene, para las cosas de Dios, empieza a paralizarse, su fuerza, ya no le rinden, la mano, él quiere estirar la mano, pero ya no le obedece, entonces la gente, no sé, yo sí quiero, pero no puedo, dice, usted le pregunta a la persona, que tiene parálisis, a ver, muévete, ¿no quieres mover tu mano? sí quiero, pero no obedece, cuando ese espíritu, entra a esa unción, hermano, pero soy un mejor creyente, sí, yo sí quiero, pero que Dios me cambie, pero que Dios lo haga, es una unción, eso no es normal, pero nos parece normal, por cuanto no conocemos, la palabra de Dios, pero cuando conocemos, la palabra de Dios, ya no damos cuenta, de que se trata de esos síntomas, es el mundo de demonología, buscando, traer este tipo de unción, dice, como avanzó ya, en la vid verdadera, en la vid falsa, simplemente, raíz de amargura, pero en la verdadera, ¿cómo empieza? cuando usted se encuentra, con esta unción, de la vid verdadera, produce que, una parálisis, pero que no, no nada más, temporal, sino progresiva, en otras palabras, que empieza, y no se detiene, y es eso que no empiece, no deje que empiece, esa parálisis, no deje que ese virus, empiece en usted, que cada día, le falte tiempo, para hacer las cosas de Dios, aleluya, cada día, que le falte tiempo, por eso nosotros vemos, nuestros hermanos, allá, no aquietado, moviéndose, trabajando, en cada cosa, que Dios les permite, esa es la única manera, el profético, porque, estamos viviendo, dijo, cuando la Biblia muestra, que los guerreros gentiles, pudieron enfrentarse al enemigo, y la Biblia da datos, dice, era en tiempo de nieve, todo se congelaba, pero en esa hora, ellos eran victoriosos, y el profeta dice, y en esta edad, han pasado muchos fríos terribles, que buscan congelar todo, ¿cuál es la manera, de no morirse congelado? no, aquietarse, no, detenerse, siempre estar moviéndose, el profeta, subía al árbol, bajaba, subía, bajaba, toda agua, que está detenida, va a congelarse, pero lo único, que no va a congelarse, es el pozo artesiano, el agua que está corriendo, por eso Jesús dijo, que él enviaría, su palabra, cuando le dijo a la samaritana, dijo, haré de la persona, dijo, un pozo artesiano, de su interior, correrán ríos de agua viva, no estará quietado, es que, estas verdades, que empiezan a ser hechas claras, a nosotros, es para liberarlo, y cuando usted la ve, la acepta, la entiende, y luego decide, ya no quiero lo errado, porque nos parecía normal, parecía parte de nuestra vida, esas cosas, pero recuerde, estamos en Babilonia, y somos llamados a salir, y eso no es un sistema físico, del físico cualquiera puede personificarlo, pero salir de Babilonia, lo cual es la unción del caballo blanco, la unción del caballo rojo, la unción del caballo negro, la unción del caballo amarillo, es el mundo del aurugo, el mundo del saltón, el mundo del revoltón, el mundo de la langosta, entonces se requiere definitivamente, el mensaje que Dios envió, porque si puede, salir, porque salió Daniel, salió Isaías, salió Jeremías, salió Abraham, no todos, pero Dios, mostró, que hay gente, que si lo logró hacer, eran mejores que los demás, no, simplemente, tuvieron el entendimiento, como operar las cosas, prestaron atención, a la instrucción enviada de Dios, porque Daniel fue lo que fue, porque en su corazón dio, a entender, por eso que estaba hablando William, la importancia, la necesidad de entender, la palabra de Dios, en este día de conocerla, porque de esa manera, podríamos saber el plan de Dios, hacia donde enfocar, nuestro deseo, nuestro interés, nuestra expectativa, entonces cuando nosotros miramos, estas cosas dice, empezó a manifestarse, una parálisis progresiva, y una impotencia, entonces la gente, ya no se creía capaz, usted le hablaba hermano, de una vida victoriosa, que nunca acepten la derrota, que nunca sean débiles, ellos se consideran impotentes, hacia eso, como que no pueden, como que nada más, hay que esperar, y cuando el diablo aparece, y se para en el público, si tranquilo, no se preocupe, en algún momento, ya de tomar lugar eso, tranquilo, tranquilo nomás, cuando el profeta vuelva, y retorne a predicar, por Sudamérica, ahí ya va a tomar lugar, cuando el tercer jalón venga, cuando ya vino, en el 63, entonces dice aquí, una impotencia, ¿por qué? porque ya se habían separado, de la verdad genuina, ¿cómo viene esa impotencia? cuando usted se suelta, de la palabra de Dios, cuando usted se suelta, de la palabra de Dios, y se aparta, simplemente, automáticamente, se vuelve muy débil, muy débil, en sus propósitos, como cristiano, virtuoso, como cristiano, con testimonio, le da igual, ser alguien, que ni se enteran, que usted es cristiano, le da igual ya, le da igual, cuando la gente, hasta piensa, que usted es uno, del mundo, y aún, uno de los malos, allá, le da igual, a usted, no le preocupa, ¿se da cuenta? entonces, dice profeta, pero ¿cómo es que Satanás, logró hacer a la persona así? primero, tuvo que haberlo apartado, haberlo apartado, de la verdad original, haberlo apartado, de la palabra de Dios, ¿por qué? dice, ellos se habían apartado, de la verdad genuina, de los primeros años, después de Pentecostés, que perdieron, que es lo que pasó, con Éfeso, que él dijo a Éfeso, has dejado tu primer amor, ¿qué era? su amor, por la palabra de Dios, se perdió, sí, por eso, a veces, cuando se da cuenta, toma lugar a otras cosas, toma lugar el amor a iglesia, el amor a predicadores, el amor al país, incluso a la ciudad, y tanta cosa, el complejo, yo soy de la costa, tú eres de la tierra, yo soy de la montaña, y bueno, cada uno busca sacar sus mejores argumentos, para sentirse, que es más, pero lo que deberíamos, vigilar, es que nuestro corazón, no se pierda una cosa, mientras esté en usted, el amor por la palabra de Dios, todo virus del infierno, no va a entrar en usted, entonces hay gente, que está en esa condición, pero hay gente, donde está operando, oye, ha hecho Nicolaitas, pero hay gente, que tiene que ser sacado, de la condición, de Esmirna, hay gente que se quedará ahí, pero hay gente, que debe salir de esa condición, y hay otros, que están en la edad del oscurantismo, en la unción del oscurantismo, ¿no? Entonces ve, dice aquí, ¿cómo toma lugar? Si habían separado, de la verdad genuina, de los primeros años, de Pentecostés, lo cual era el amor, por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y ningún, observe, ningún verdadero creyente, es más fuerte, es más fuerte, y más vivo, ¿no? Lo que tiene vida, usted siempre lo encuentra, en movimiento, ningún creyente, verdadero, es más fuerte, y es más vivo, y de mejor salud espiritual, que su mismo, conocimiento, y, fidelidad, a la pura, palabra, de Dios, esa es la clave, ¿quiere usted ser saludable? Conozca la palabra de Dios, y una vez que la conozca, de ella misma, recibirá la fuerza, para ser fiel, a lo que usted sabe, leal, a lo que usted sabe, entonces, recién, toma lugar, su salud, espiritual, entonces, cuando vemos estas cosas, podemos ver, que estas cosas, que pasaron a la, a la edad de Esmirna, y esta actitud, de humillarse, y no caer en, en la provocación, el profeta dice, es una regla, para toda edad, por eso, la revelación, de las edades de la iglesia, no es, histórica, solamente, es la revelación, del plan de Satanás, para tiempo presente, permítame, leer, en la edad de Esmirna, vamos a avanzar, párrafo 27, para, que usted vaya, mirando estas cosas, nos demoramos un poco, para dar tiempo, que, cada uno, tome la palabra de Dios, porque tiene que ver, recuerden, que la amenaza de Satanás, es a usted, de una manera individual, es a mí, es a cada uno de nosotros, pero de una manera personal, y desde ahí, buscará, contagiar, ese logro, hacia, los demás, pero, cuando conocemos, la verdad de la palabra de Dios, dice, eso trae, salud, fuerza, vida, aleluya, miremos, dice, párrafo 27, lo que está para citar, Pedro dijo, dice, primera de Pedro 4, 12, no os sorprendáis, del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, entonces, es extraño, que Dios desea, que desarrollemos, un carácter, como Cristo, que solamente, viene a través, del sufrimiento, este es algo, que definitivamente, va a tomar lugar, si usted piensa, y se ganó, muchos se ganaron problemas, porque son dos fases, la primera fase, es tomar la palabra de Dios, no, la siguiente es, la unidad, y el compañerismo, con el pueblo de Dios, las dos cosas, que tenía Ruth, tu Dios, pero tu pueblo, mi pueblo, como Rao, tu Dios, pero también, quería ser parte del pueblo, entonces dice aquí, el profeta, Dios desea, que nosotros tengamos, pero viene por el sufrimiento, allá en la, en la edad de Esmir, el sufrimiento, era literal, llegó a ser literal, llegó ahora a ser masacrado, pero antes de que llegue eso, había una atmósfera, en la que se movió, y aquí, oh hermano, todas esas cosas, aquí también va a tomar lugar, y a veces queremos evadir eso, pero el carácter, no viene sin sufrimiento, porque aquel, que va a buscar compañerismo, ahí se le ve, muchos pueden durar, una semana, otros pueden durar, un mes, otros pueden durar, un año, pero, pocos lo lograrán, desde ahí, para siempre, porque no será fácil, porque usted, no está tratando con objetos, con sillas, que si quiero, no lo quiero ahí, lo muevo por allá, usted va a tratar con personas, que no van a moldarse, al pensar suyo, al desear suyo, se da cuenta, usted va a tratar con personas, que usted, usted puede, si trata con un objeto, con una silla, y empieza a mirar, esta silla tiene mal esto, esto y esto, claro, la silla no me puede responder, no tengo ningún problema, de tener compañerismo con esa silla, me acepta nomás, lo que yo le digo, que está mal, pero cuando usted, tiene compañerismo con otras, con personas, mira, tú estás mal en esto, en esto, y el otro va a decir, y tú estás y en esto, y en esto, y en esto, permíteme ir ahí, dice aquí, todos tenemos pruebas, si definitivamente, si todos somos probados, y corregidos, como hijos, una cosa dice que uno pues, tenga las cosas, porque opera mal, pero Dios va a examinarnos, como hijos, no hay ni uno, que no pase por eso, la iglesia, entonces dice, la iglesia que no está sufriendo, y no está siendo probada, no lo tiene, y no es de Dios, entonces cuando usted dice, yo estoy siendo probado, pero hermano, ¿por qué es? yo voy a mostrar, que esta edad de Esmirna, y esta dificultad, era por el compañerismo, si usted no está llevando, todas las cargas, y todas las cosas, en su corazón, por el compañerismo, alrededor de la palabra de Dios, la iglesia que no pasa estas cosas, pues no lo tiene, no es de Dios, porque el Señor a quien ama disciplina, y a suerte al que recibe por hijo, entonces si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, parrafo 28 dice, ahora, esta condición especial, en esta edad de Esmirna, esta actitud, este sufrimiento y todo por el estilo, y usted va a pensar que son los sufrimientos de la vida, les voy a mostrar, para mostrar de lo que se trata, pero dice, esta condición especial, en Esmirna, tiene que ser aplicada, tiene que ser aplicada, tiene que ser aplicada, en cada edad, no hay edad, que esté libre de ella, no hay edad, que esté libre de ella, no hay creyente verdadero, que esté libre de ella, de esa condición, esto es de Dios, esta es la voluntad de Dios, y es necesario, necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad, de que debemos sufrir, y al hacerlo, ser como Cristo, muy bien, veamos de lo que se trata, estas cosas, oh hermanos, porque nosotros, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, recuerden que este mensaje viene a regresar, la fe de los hijos, hacia la fe de los padres, que era en el libro de los hechos, estaban unánimes y juntos, entonces el Espíritu Santo vino en ellos, entonces que sucedió, se mantenía, todos los días, en las casas y en el templo, comían, compartían, como es que el sentir, y el problema del hermano, era su problema, como es que llegaron a eso, eso no es una magia, Jesús trabajó, y eso es su logro, si Jesús trabaja con ustedes, simplemente va a ser el mismo logro, el mismo resultado, y no es que eran amenazados a hacerlo, querían hacerlo, no es que eran forzados en hacerlo, querían hacerlo, por eso se da cuenta que es hermoso, cuando usted ve hermanos, reforzándose y sacre, ni pensamos, ni pensamos que iban a estar los hermanos, lo vimos en Chile, ni pensamos verlos en Lima, lo vimos en Lima, ni pensamos verlos ya, en Tumbes, lo vimos en Tumbes, ni pensamos verlos en Milagro, y lo vemos en Milagro, o sea, no, ¿qué es? cuando hay el anhelo, cuando hay el deseo en el corazón, es ilimitado lo que cada creyente puede hacer, operando en fe, pero ¿qué es? ¿cómo trata Satanás? ¿de qué se trata este sufrir? dice que cada creyente, lo que le pide Dios a la edad de Smyrna, dice, es el éxito para todo creyente y en toda edad, tiene que sufrir, y entonces uno dice, ah sí hermano, estoy sufriendo, sufro necesidades, no como bien, no tengo buena ropa, y me falta para luz, no, ese es el sufrimiento de que está hablando, permíteme mostrarles de qué se trata, párrafo 56, de la edad de Smyrna, por eso debemos leer todo el mensaje completo, no correr con una cita, sino miremos, sigamos el pensamiento de qué sigue hablando, estas cosas, cuando se formó, dice aquí el grupo del cual Satanás era el centro, ya en la edad de Smyrna, ya en la edad de Smyrna, que empezó ya este grupo con la semilla nicolaita, empezó a moverse, recuerden, que Satanás necesitaba, necesitaba hacer crecer el nicolaitismo, pero el fertilizante, para que esto crezca, dice que era, empezó, a odiar y a pelear, con los verdaderos creyentes, con todos aquellos que tenían la palabra de Dios, y empezó a pelear ya, que lo llevaba a discutir, oye hermano, un creyente jamás es llamado a pelear, con otro creyente, nunca, Abraham dijo, no yo no peleo, tú si quieres, Jesús, Pedro, no, 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 dijo guarda tu espada, tú crees que yo no puedo pelear, tú crees que yo no puedo tener legiones aquí, y el profeta dice, uno hubiese bastado, y Jesús dijo legiones, puede tener acá, pero dijo no, peleas, pierdes, uno no debe pelear, si, simplemente soltar la palabra de Dios, y punto, entonces dice aquí, pero que es, empezó dice el odio, y que es, la semilla de Satanás, dice, y a pelear, con los verdaderos creyentes, insistiendo, que ellos, que eran los extranjeros, los que no eran verdaderos creyentes, eran la iglesia de Dios, dice, bajo que era la pelea, tú estás mal, tú estás errado, y esto, pero si está errado, ¿cuál es el problema? no debes estar molesto, debes estar triste, porque el que está errado, su destino es triste, ¿cómo yo debo enojarme? no, más bien debo estar triste, acongojado, pobre hermano, pero, sí, pero, el diablo, y es esto, pero tranquilo, si está errado, ¿cuál es el problema? y tú estás correcto, Dios es contigo, ¿qué es contra ti? pero dice, ¿cuál era? piénselo, dice, usaban, usaban el argumento, yo estoy bien, usaban eso para pelear, ¿te acuerdas? entonces, ¿bajo qué? eran, dice, ellos peleaban, insistían, que eran la iglesia de Dios, note usted, ¿cómo es que la organización crea qué? odio, el odio, el rencor, la ira, eso no viene de Dios, no existe en el mundo de Dios, es el espíritu, ve, que, salió, la opción salió de Satanás, y empezó a trabajar, a tal punto, que formó la iglesia, en un sistema religioso, en un sistema denominacional, entonces, la organización crea odio, destruye, ¿qué? ¿él? ¿qué destruye? ¿él? compañerismo, y ahí, es donde se le quiere ver a usted, ¿cuánta carga tiene, por el compañerismo? la única manera, de salir de Esmirna, cuando usted está en Esmirna, el compañerismo, ya no es una, ya no, ya no existe en sus archivos, el compañerismo, verdadero y genuino, en la palabra de Dios, no están en sus archivos, ¿se da cuenta? si nos juntamos bien, si no hay igualdad, si funciona bien, si no hay igualdad, observe, es la unción de Esmirna, por eso dice, ¿qué es? destruye el compañerismo, entonces, ¿qué es? Roma quiere decir, y la denominación, y Babilonia quiere decir, nosotros amamos el compañerismo, ¿qué compañerismo? de solamente estar juntos, aunque no creen lo mismo, pero eso no es compañerismo, el compañerismo, es el que dijo Pablo, permítame, Pablo, y él mismo dijo, pues sean a tema, quien predicar es diferente, él dijo, lo que es, el real compañerismo, por lo que luchaba, para su pueblo, miren, en primera de Corintios, ¿cuál es ese compañerismo, que Satanás destruirá? Primera de Corintios, capítulo 1, porque cuando Jesús vino, y empezó a mover la palabra, mover a los creyentes, en compañerismo, con la palabra de Dios, dijeron, nos divide la iglesia, está rompiendo el compañerismo, pero el compañerismo, con iglesia, el compañerismo, con sacerdotes, ¿sí? y eso, pero el compañerismo, que ataca, es Mirna, es con la palabra de Dios, aquí, por eso digo, en este tema, tenemos que ser, hay tanto hermano, que uno quiere irse por todo lado, porque hay tanta abundancia, de escrituras acá, pero vamos a tratar, de ser tranquilos, no vamos a estar, ay hermano, es que me emociono, no, tranquilo, tranquilo, porque queremos, que usted entienda, queremos que usted se lleve, estas escrituras, ya, entonces dice aquí, Pablo, en primera de Corintios, capítulo 1, versículo, 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, fuisteis llamados, ¿a qué? a la comunión, a la comunión, con su hijo Jesucristo, nuestro Señor, entonces pregunta, ¿está dividido Cristo? Cristo no debe estar dividido, dice, entonces, como Cristo, no debe estar dividido, os ruego pues hermanos, por el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, no algunos, todos, una misma cosa, no es que hermanos, nosotros y yo aquí, predico como Dios me revela a mí, el otro predicador, predica como Dios lo revela ya, no, 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 no es bíblico eso, Pablo, nunca se encontraron con Pedro, nunca habían estado juntos, pero cuando se encontraron la primera vez, por años, después de años, predicaban lo mismo, porque el Espíritu Santo, que yo digo, me unge a mí, el otro dice, que lo unge a él, y luego cuando se encuentran, que están hablando contrarios, no es eso, no es así, es Mirna, es así, Jerusalén, no es así, entonces por eso Pablo dijo, no está dividido Cristo, eso tiene que estar en su corazón, no, en Cristo no hay división, la iglesia, el verdadero cristiano, no está dividido, y lo que le une a usted, jamás debe ser, una iglesia, una nacionalidad, una religión, o un predicador, no debe ser, porque de ese tipo de unidad, mucha gente está, unidos así, somos la iglesia de Perú, somos la iglesia de Ecuador, somos la iglesia de Chile, somos la iglesia de Argentina, bueno, de esa manera, somos, pero la manera, la real manera de somos, debe ser, en la palabra de Dios, aleluya, entonces, observe, os ruego pues hermanos, por nombre de nuestros señores, Jesús Cristo, esta es la verdadera unidad, que habléis todos, una misma cosa, que más, que no haya entre vosotros, división, que hace Esmirna, rompeía el compañerismo, dividía, pero si que no haya entre vosotros, divisiones, se da cuenta, la gente dice, hermano, estamos en compañerismo, cuando están divididos, porque, estar divididos, no significa, físicamente, físicamente, pueden estar juntos, pero la unidad, que debe estar, es en la forma, de hablar, en la forma de predicar, en la enseñanza, jamás, porque hermano, es tremendo, no tenemos mucha Biblia, una sola Biblia, y un solo mensaje, como puede haber, otra doctrina, por eso, cuando un predicador, me dijo, hermano, yo te invito a predicar, en mi iglesia, pero hermano, yo sé, que tú no crees, que la Virgen, porque, tú crees, dijo, yo sé que tú me dices, la Virgen insensata, es la denominación, y no hay, Biblia, para mostrar esas cosas, no, sí, pero esto, es lo otro, no, y yo sé esas cosas, si en tu iglesia, por ahí, alguien pregunta, yo no me voy a hacer, el que no sé, el que no hago, por agradarte a ti, yo le voy a decir, yo le voy a mostrar, en el mensaje, lo que dice, no, pero hermano, hay que respetar, la doctrina, de los otros predicadores, o sea, ¿cuántas doctrinas hay? ¿no tiene esto, el mismo mensaje, que yo tengo? no, sí, pero cada uno, tiene su propia doctrina, que terrible, ¿se da cuenta? no, si me preguntan, yo les voy a responder, no, entonces no le invito, no me invito, ¿qué es? esas son las cosas, son lo que uno tiene que, no tenemos que ser hipócritas, por agradar a alguien, no digas esto, porque eso no le gusta a fulano, no hermano, la peor cosa, en el cristianismo, es la hipocresía, es la hipocresía, entonces Pablo dijo, que no hay entre vosotros, divisiones, sino que estáis perfectamente, unidos, ¿en qué? ¿en dónde es la unidad? físicamente, ¿en dónde es la verdad de la unidad? que Pablo enseña, en una misma mente, en un mismo, no es que a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, a mí me parece lo otro, como le digo, nuestro parecer, que sea en las cosas de esta tierra, usted no tiene que hacer su casa igual al otro, no tiene que hacer su ventana igual al otro, no tiene que hacer su puerta igual, no puede hacer su cocina, si quiere lo hace igual, si no, no es obligado a ello, si quiere le parece bonito, pues lo copia y lo hace, si no, 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 eso está feo, no quiero en mi casa, ¿sí? pero en cuanto a la fe, hermanos, en cuanto a la fe, una de las cosas que debemos cuidarnos, no ser el fertilizante, de la división, del cuerpo de Cristo, lo que le da fuerza, a esa unción, perfectamente unido, en una misma mente, y en un mismo parecer, entonces el profe, Pablo enseña y dice, ¿cómo es que estaba ese espíritu ya de división? amenazando ya, esa unción de Esmirna, porque he sido informado, dice, acerca de vosotros hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, contiendas, peleas, en la iglesia, pero de qué se trataba, yo soy, quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, el otro, yo soy de Cephas, el otro, yo soy de Cristo, por eso la doctrina moderna, de que nosotros somos una iglesia local, independiente y soberana, y tenemos nuestra propia doctrina, lo de allá, su propia doctrina, y lo respetamos, y él también lo respeta, eso no es una doctrina nueva, ni es una función nueva, ya atacó los dios de Pablo, pero cuando se encontró con Pablo, Pablo lo hizo volar, lejos, entonces esperó, Pablo dijo, yo sé que ese espíritu no se ha movido, pero después de mi partida, dijo, ese espíritu se moverá, entonces cuando vemos estas cosas, se da cuenta, si nosotros no cuidamos esto, que Pablo cuida, la verdadera unidad del pueblo de Dios, pero no físicamente solamente, pero, en una sola mente, en un solo lenguaje, en una sola enseñanza, no tenemos, no es que mi pastor enseñe así, y que tiene que ver la enseñanza del predicador, cuando Dios envió un mensaje, y si ese predicador es de Dios, como puede enseñarme diferente, a lo que Dios envió, no puede el Espíritu Santo, como un hermano me preguntaba, hermano, usted cree, que Dios puede obrar aquí, de una manera, y allá de otra manera, puede obrar, y ser, aquí hay una obra de una manera, aquí hay otra cosa, las cosas dicen de otra manera, será Dios en los dos lugares, ¿tú qué dices? no hermano, yo creo que no, entonces, ¿se da cuenta? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, a él no, en él no hay ni sombra, de variación, lo que pasa es, que no es el mismo espíritu, cuando estamos en Babilonia, ahí si cada uno, su propia idea, ese mundo, de que cada uno, yo soy de Pablo, y tengo mi propia doctrina, pero de una manera general, tú eres cristiano, sí, eso que nos junte, no, la identificación, que nos digamos, yo me pongo el uniforme de policía, eso no lo hace, ser un policía más a los demás, solo por ponerse uniforme, tiene que haber sido instruido, tiene que en su mente, haber recibido, la instrucción, los códigos, la ley, toda la instrucción de un policía, tiene que haber pasado, esos exámenes, tiene que haber sido enseñado, instruido, tiene que haber sido capacitado, por la institución, no solo el uniforme basta, tiene que tener el entendimiento, el mismo entendimiento, que tiene este, tiene que haber por ese mismo entendimiento, haber pasado el otro policía, y el otro, y el otro, y el otro, y eso, los junta, y les hace miembros, de una institución. Ah no, es que yo soy policía de milagro, por eso entiendo así, y porque son de Guayaquil, allá, como es diferente, allá tienen su propia, la policía, allá tiene su propia, otra regla, otras cosas, y en Quito son otras, que usted diga, de otro país, es otra cosa, pero en el mismo país, ¿se da cuenta? Policías con diferentes, oye, y por qué, y por qué está parando, no es que aquí nosotros, la policía, hemos decidido, que el que lleva, se pone cinturón, lo multamos, pero allá me multaron, por no ponerme, es que es otra policía allá, acá nosotros, ya estamos en otro barrio, usted no aceptaría eso, ¿cómo podemos nosotros, pero en la vida cristiana, si la aceptamos, ¿cómo podemos aceptar eso? Recuerde esas cosas, por eso hermano, cuando usted conoce el mensaje, usted entiende, la forma en la que, cada profeta presentó, la palabra de Dios, la forma en que, este profeta en el tiempo del fin, presentó la palabra de Dios, y usted mira, cualquier predicador, mire, el patrón fue Pablo, dijo el profeta, él luchó por la unidad, no física solamente, por la unidad, en una solamente, en un solo lenguaje, que veis todos, la misma cosa, si yo escucho a un hermano, hablando acá, voy al de allá, si hablan el mismo tema, seré el mismo énfasis, el mismo enfoque, no será diferente, y esa es la unidad, la que debemos estar, pero ¿quién dice? uno dijo, yo soy de Polo, yo soy de Cepa, yo soy de Cristo, y luego le voy a preguntar, ¿está dividido Cristo? esa es la división, yo soy de este tabernáculo, yo soy del otro, yo soy del otro, esa es la división, y eso es Esmirna, eso es Esmirna, y eso es denominación, ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? la gente es unida, ¿por qué están juntos? ¿qué los une? ¿qué los identifica? porque escuchan al mismo predicador, pero nunca han examinado, si tienen el mismo entendimiento, si están unidos en su pensamiento, si están unidos en su lenguaje, no, no, no hablen eso, dejen que de la palabra se encargue solo el predicador, ah hermanos, por eso hoy se envió su palabra para aconsejarnos, las cosas que deben tomar lugar, y estamos mostrando aquí, que nosotros debemos ser libres, de esas funciones, que la Biblia nos muestra, mire el párrafo 111, de la edad de Esmirna, pero el sermón, en el 1960, ¿por eso debemos examinar este mismo punto? a ver, oh, de repente el profeta, por eso se da cuenta el profeta predicó, lo predicó en el 60, lo predicó muchas verdades, en diferentes años, pero se da cuenta el énfasis, no podía ser diferente a la Biblia, por eso dice aquí el párrafo 111, entonces, a mí me gustaría eso, párrafo 111, de la edad de Esmirna, ¿estamos? entonces a mí me gustaría eso, a mí me gusta un compañerismo, pero cuando hacemos divisiones, y decimos, no, dice, este no está en nuestra denominación, y no extiende su mano, y se la da, al hombre de al lado, y dice, bendito sea Dios hermano, oh, eso es lo que uno llama compañerismo, solamente, aleluya hermano, gloria a Dios, de qué te van a colar, bienvenido hermano, bienvenido a compañerismo, nada más, dice eso, llaman compañerismo, o eso, es lo que uno llama compañerismo, y si no lo hace, usted tendrá, dice, raíz de amargura, si usted no se junta con ellos, listo, nace la raíz de amargura, ah, no está con nosotros, entonces estás en contra de nosotros, hermano, ¿y por qué se enoja? porque no está con nosotros, porque no estás aquí en la reunión de ministros, porque no estás aquí junto con esto, pero te empieza a mostrar, lo que es la raíz de amargura, ¿cuál es el problema? nadie tiene que ajustarse, a lo que yo hago, a lo que yo decido, como yo me muevo, ni yo tengo que ajustarme a los demás, pero yo entro a la palabra de Dios, conozco la instrucción de la palabra de Dios, y quiero buscar aquello que me ayuda, a mi unidad, con la palabra de Dios, primero, entonces si no lo hace, entonces tendrá esa raíz de amargura, y así como la tuvieron, dice, los de Esmirna ya, y te causan la misma cosa, así que, por eso su nombre, era, ve, amargura, permítame leer, de lo que es la verdadera unidad, en el mensaje, en la unidad, mensaje de la unidad, de el 11 de febrero del 62, el párrafo 14, dice así, ahora, el primer hombre y la primera mujer, en el huerto de Edén, estaban en perfecta armonía con Dios, tanto así, que Dios pudo bajar, a cualquier hora, que él deseaba, y hablar del labio oído, con Adán y Eva, ahora, eso fue, unidad perfecta, eso fue unidad perfecta, Dios hizo creación, Dios hablando del labio oído, con Adán y Eva, y ellos estaban, en perfecta armonía, tanto, con Dios, hasta que eran uno, con Dios, Dios y su familia, eran uno solo, entonces la verdadera unidad, desde Génesis, se trata de la unidad con Dios, entonces, entre ellos había unidad, había armonía, cuando rompieron su unidad con Dios, rompieron la unidad entre ellos también, ah no, esa mujer, ahora ya no había unidad entre ellos, cuando rompieron su unidad con Dios, se da cuenta, por eso que es la unidad, que nosotros debemos buscar, de que se trata, rápidamente, leamos, el párrafo 21, en el día de Pentecostés, hallamos, dice, al Espíritu Santo, la columna de fuego, separándose a sí mismo, y asentándose sobre cada uno, de los miembros de la iglesia, de aquella iglesia, quiera, dice Dios uniéndose a sí mismo, entonces, con ese grupo de gente, que es lo que hace, trae de nuevo al cuerpo, unificado del Señor, reuniéndose, ¿en qué está basado su unidad? ¿se da cuenta? Permítame avanzar al párrafo 25, Cristo dijo, tú en mí, y yo en ti, para que ellos puedan ser uno, por eso Pablo, le enseñó que la unidad, no era física, físicamente cualquiera, puede personificar, hermano, gloria al Señor, nosotros estamos en compañerismo, otros no están, físicamente, la unidad era físicamente, era primero con Dios, y por eso Pablo dijo, que la unidad es en la mente, es en el hablar, es en el mismo pensamiento, y no tiene que ser en el pensamiento suyo, ni en el mío, pero en la palabra de Dios, entonces, cuando, dice aquí, Cristo dijo, tú y yo en ti, para que ellos puedan ser uno, Padre, así como tú y yo somos uno, es Dios en Cristo, y luego Cristo en la iglesia, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno, dijo él, ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? ¿Cómo? Él mismo dijo, ¿cómo llegamos a esa verdadera unidad? ¿Cómo? Él mismo dijo, sí, permaneciereis, ¿dónde? en mí, y mis palabras, permanecieren en vosotros, ¿cómo estar libres de Esmirna? Porque Esmirna fomenta, la separación de esta unidad, y sólo Esmirna, fortalece, la unión falsa, fortalece la unión nada más física, la unión de grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, ¿se da cuenta? Pero dice, la verdadera unidad, ¿cómo lo podemos lograr? Jesús mismo lo dijo, si permaneciera en mí, mi palabra permanece en vosotros, entonces, pedid lo que queréis, porque ya no será usted, sino la palabra que está en usted, y la palabra es Dios. Entonces, cuando vemos esas cosas, por la palabra de Dios, nos damos cuenta, que nosotros en este día, podemos ser, aquel fertilizante, aquella fuerza, que recibe la simiente falsa, aquella fuerza, que recibe la simiente falsa, para crecer, para llegar a una cosecha, que fue en Pérgamo, ¿de qué se trata, esa simiente? De, que no haya, de acabar, de destruir, la unidad verdadera, la unidad con la palabra de Dios, soltando, ve usted, esa raíz de amargura, soltando esas cosas, que, destruyen, el verdadero compañerismo, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo logra? Miremos, miremos ese mundo, el profeta dice, ese mundo, de dividir al pueblo de Dios, porque cuando Dios dejó, en el Antiguo Testamento, sólo había sacerdotes, y solamente la tribu de Leví, era la que se encargaba, pero cuando vino Jesús, nosotros encontramos, no solamente había, la tribu de Leví, entonces había fariseos, había saduceos, había herodianos, había escribas, había tantas, religiones, tantos sistemas, ¿se da cuenta? y eso hizo, que ellos rechazaran al Mesías, pero ¿cómo tomó lugar? Permítame ir al, al libro de las siete edades, de la iglesia, ahí, al párrafo 13, de la edad de Esmirna, para que usted vea, por la palabra de Dios, ¿cómo se mueve ese espíritu? ¿qué clase de unción, coloca? ¿cómo trabaja? ¿cómo se fortalece? y nosotros podemos ser gente, que ayuda y fortalece, fortalece un liderazgo, que deshonra la palabra de Dios, la verdadera unidad, que se ataca la verdadera unidad, con la palabra del Señor, párrafo 13, dicen, observe, cuando Israel entró en alianzas, ilegales, con el mundo, y formó uniones, por el matrimonio, por fin llegó, el día en que el mundo, se separó y se apoderó, y Babilonia, llevó cautivo al pueblo de Dios, cuando Israel empezó a tener, alianza y unión, con los cananeos, vino Babilonia, y acabó con ellos, dice, eso fue en los días, de Nabucodonosor, los llevó cautivos, cuando ellos entraron, ¿en qué? en unión falsa, cuando una persona, entra en unión falsa, simplemente, es su fin de la persona, y el profeta, ¿cuál es la unión falsa? oh hermano, Dios te bendiga, se da las diestras, se junta físicamente, pero no es la palabra de Dios, la unidad, de la que Jesús está hablando, es, si la palabra, permanece en usted, entonces, usted puede permanecer en Dios, entonces, es la verdadera unidad, entonces dice, ¿pero qué es? cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cautivos, ahora dice, cuando ellos entraron, en la cautividad, escuche, entraron teniendo, un sacerdocio, nada más uno, un sacerdocio, tenían un templo, y tenían la palabra, dice, así entraron, porque eso nada más Dios les dio, un sacerdocio, el templo, y la palabra de Dios, cuando Dios, nos envía a nosotros, Dios nos da, un mensaje, nos dio la palabra de Dios, el pueblo, el templo es el pueblo de Dios, y el sacerdocio, es el ministerio, solo debe ser uno, un predicador, que puede, no importa, porque predica en Argentina, ya va a predicar diferente, que el que predica en Perú, que la hable diferente, que la pronuncie diferente, es otra cosa, pero no puede ser otra doctrina, no puede ser otro énfasis, en ninguna de las verdades, antes que ellos vayan a Babilonia, de donde viene, de donde viene el mundo, de una unión falsa, y dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, el profeta dice, cuando entraron, ahí en cautiverio, solo tenían el sacerdocio, un templo y la palabra, pero cuando volvieron, tenían, cuando volvieron de Babilonia, tenían, rabíes, tenían una orden teológica, de fariseos, tenían una sinagoga, tenían el talmud, y cuando vino Jesús, ellos estaban tan corrompidos, que los llamó, de su padre, el diablo, y esto dice, a pesar que eran hijos naturales, de Abraham, se da cuenta, de donde cree, que ha venido ese sistema, de que no, de que, Dios cambió, no, Dios solo ha dado, lo mismo que dio para Israel, el templo de Dios, no es físico, el templo de Dios, siempre, será, desde que, Jesús pagó el precio, será, sobre los creyentes, siempre, vosotros sois el templo, Dios viviente, dijo, que es, el sacerdocio, ve usted, lo que Dios envía, el ministerio, jamás será, diferente aquí, diferente aquí, diferente aquí, no, era uno, hermanos, ese sacerdocio, que Dios tenía, en el antiguo testamento, esté, esté, esté en la tribu de Gad, esté en Efraín, esté en Manasés, esté en Rubén, cuando usted escuchaba, a un levita, predicar en la tribu de Rubén, y luego escuchaba el de Manasés, su sermón, era el mismo, porque era la misma palabra, para todos, el mismo énfasis, las mismas ordenanzas, no podía cambiar, y así era, de donde entonces sacaron, yo, los fariseos pensamos así, los asuceos pensaron así, no creían lo mismo, pero como estaban, estos que no creían lo mismo, como se encontraban, escuche aquí, el libro de Hechos, Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 23, ustedes observe, como la Biblia muestra, ese sistema, de creer diferente, pero juntarse, el profeta dice, de donde vino, de fariseos a doceos, de donde vino, de Babilonia dice, antes que vayan a Babilonia, solo tenían un templo, tenían un sacerdocio, y tenían la palabra de Dios, cuando regresaron, ahora en Israel, hay rabis, hay saduceos, hay fariseos, bueno, pero como operan, como actúan ellos, el mundo de Babilonia, en Israel, como opera, aquí está, Hechos 23, Pablo dice, cuando es tomado prisionero, mirando fijamente, al concilio, había un concilio ahora, había una reunión, de todos los ministros, de las diferentes religiones, que había allá, que vinieron de Babilonia, adoptaron esas costumbres, ahora, su forma de operar, como era ellos, concilio, reunión de ministros, dijo, varones hermanos, Pablo ante el concilio, dijo, yo con toda conciencia, ha vivido delante de Dios, hasta el día de hoy, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó, dice, a los que estaban, junto a él, cuando Pablo habló, el sumo sacerdote, ordenó, a los que estaban, junto a él, que le golpeasen en la boca, golpeen a Pablo, no debe hablar, aquí solo hablamos los ministros, los sacerdotes, ese muchacho, denle golpe, entonces Pablo, le dijo, Dios te golpeará a ti, y pared blanqueada, estás sentado, para juzgarme, conforme a la ley, y quebrantando la ley, me mandas golpear, muéstrame la ley, donde debes actuar así, con el resto del pueblo, y sabe, cuál era el argumento, no existe en la ley, sino el argumento era, los que estaban ahí, le dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias, faltas el respeto, al ungido del Señor, así respondes al hombre de Dios, entonces era, nada más cosas, que se les había ocurrido, que porque es sacerdote, ahora puede decir, y hacer lo que sea, y nadie tiene que decirle, ni protestar nada contra Él, ¿de dónde vino eso? este mundo de sacerdotes, eso no vino, nunca Dios le dio, vino de Babilonia, y nosotros somos llamados, a salir de Babilonia, somos llamados, a salir de ese sistema, que siempre, coloca al hombre, como protagonista, si no es a la iglesia, es al pastor, y si no es al pastor, es a usted mismo, al yo, al yo, yo pienso, yo me parece, yo creo, a mí, a mí, a mí, olvídese de usted, vuelva la palabra de Dios, salga de Babilonia, Aleluya, por eso es tan débil la fe, por eso que Satanás, tiene sus logros, porque logra, debilitar, la fe del pueblo de Dios, de esa manera, entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Oh, al sumo sacerdote, ¿respondes? ¿así? Y luego dice, Pablo dijo, hermano, no sabía que era sumo sacerdote, en otras palabras, Pablo, ¿por qué sumo sacerdote? Pudo haberlo dicho, a ver, dime, ¿de qué tribu eres? ¿Cómo puedes ser sumo sacerdote, de cualquier tribu? Porque Pablo los conocía, porque Pablo sale de ahí, bajo Gamaniel, ¿sumo sacerdote? No lo sabía, porque si fuera, dice, está escrito, no maldecirás a un príncipe, de tu pueblo, y Pablo dice, si lo he hecho, es porque no, no sabía que era, porque, en otras palabras, no hay Biblia, para defender su ministerio, no tiene los requisitos, porque tenía que ser, de la tribu de Levi, entonces dice, pero entonces Pablo, notando, que una parte era de saduceos, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, eran diferentes religiones, pero juntos, ¿se da cuenta? por eso, cuando usted mire, esta unción, usted va a ver gente, yo creo que el profeta regresa, otro, no, yo no creo que regresa, yo creo que Jesús no era Dios, no, el otro, yo creo que regresa, predicar en una carpa, yo creo que regresa, predicar en un avión, y tantas cosas, ¿no? yo creo que el pastor, es el esposo, yo creo, y otro dice, no, yo no creo eso, pero, que lo que creen, no nos separen, cuando Pablo dijo, que lo que crees, es lo que lo une, porque aves del mismo plumaje, se juntan, y aquí dice la Biblia, que eran diferentes religiones, pero están juntos, diferentes doctrinas, por eso dice, Pablo se dio cuenta, que eran sardoseos una parte, otras fariseos, ah, dijo, vamos a ver si funciona su religión, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, dijo, en esta creencia, soy fariseo, porque soy hijo de fariseo, acerca de la esperanza, de la resurrección de los muertos, se me juzga, dijo, yo creo en la resurrección de muertos, cuando dijo esto, se produjo disensión, entre los fariseos, y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos, que están juntos con los fariseos, dicen que no hay resurrección, pero no, ni hay ángel, ni espíritu, pero los fariseos, vuelta, afirman estas cosas, no creían lo mismo, pero están juntos, eso es esa esmirna, romper el verdadero compañerismo, y fomentar el falso, ese es el fertilizante, para que crezca, y se haga fuerte, el plan de Satanás, estamos viendo en la Biblia, se da cuenta, oh dice, y se enojaron tanto, como, si no hay resurrección, todos juntos, mientras no toquen su doctrina, Pablo dijo allá, toquemos doctrina, yo creo resurrección, tú no crees resurrección, tal vez decían, no digas nada, porque ahí está el saduceo, a tu lado, ah no crees, yo pensaba que creías, y el otro, que no crees, no crees maestro, no yo si creo en resurrección, ahí el saduceo, ah crees resurrección, yo no creo, y empezó, dice que se armó tanto, dice, dice, dice el versículo 9, y hubo gran vocerío, que levantándose los escribas, de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal, hallamos en este hombre, y hermano, y si un espíritu le ha hablado, y si un ángel nos recitamos a Dios, y habiendo grande disensión, tremenda, que el tribuno teniendo temor, de que fuese Pablo despedazado, por hermano, era terrible, se da cuenta, que todo es una hipocresía, era una hipocresía, un concilio, dice, era un concilio, en otras palabras, gente que están de acuerdo, que tienen el mismo propósito, que tienen el mismo objetivo, gente que están buscando, como el concilio de hoy, ser uno en Dios, generalmente creen, en el mismo Jehová, creen que son hijos de Abraham, creen que había un Mesías, pero específicamente, su doctrina no es la misma, generalmente, nosotros podemos creer, oh, Malaquía 4.5, hay un profeta, hay un séptimo ángel, hay la promesa de un rapto, de una manera general, pero específicamente, en los restos de los temas, ¿se da cuenta? Por eso cuando vemos aquí, dice, este espíritu, cuando ellos regresaron, regresaron, ahora tenían, dice, fariseos, tenían saduceos, tenían sinagogas, tenían, antes era nada más el templo, no, no, ahora cada uno puede tener su sinagoga, yo no creo igual que ellos, ya no vayas allá, quédate aquí, hagamos una sinagoga, no le llamemos templo, le llamamos sinagoga, y el otro, y el otro, oh hermano, igual hoy, tengamos compañerismo, pero eso sí, no hablen la palabra de Dios, más bien, hagamos juegos, hagamos concursos, de quien, camine en una mano, en dos manos, lo que sea, pero, evitando que la verdadera unidad, se lleve a cabo, por la palabra de Dios, son eventos que están sucediendo, en el mundo invisible, están trabajando, estos mismos espíritus, están buscando afectarla a usted, para que pierda su entendimiento, del propósito de Dios, para usted, lo cual es la unidad, de usted con él, y con su pueblo, ¿se da cuenta? Entonces, cuando estas cosas, vienen a escena, queremos ver, ¿cómo entra esta amargura? estamos viendo el efecto de ello, estamos viendo su propósito, romper el verdadero compañerismo, y establecer el falso, pero, 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 ¿por qué entonces, ya, si logran eso, ¿cuál es la razón de su amargura? ¿qué es lo que los llena de ira? ¿qué es lo que los hizo cabalgar en ira, en enojo, no? en tanta ira, como cabalgó Caín, ¿qué es lo que les molesta? su profeta dice, hay algo, ellos pueden fingir en todo, pero hay algo que les hará explotar, hay algo que los hará explotar allá, ¿se da cuenta? y los hará explotar aquí, cuando Pablo tocó el tema de, de voz del arcángel, de resurrección de muertos, explotaron, ¿no? ¿quién es, voz del arcángel? Jesucristo, y cuando nosotros nos damos cuenta, que Jesús cuando habló, dijo, no es, por si acaso, no estoy muerto, estoy vivo, eso es voz del arcángel, eso es lo que se presentó allá, la edad de, Esmirna, ¿se da cuenta? hablando de resurrección, entonces, ¿de qué se trata esto? vayamos, al párrafo 18, de la edad de Esmirna, uy, está pasando el tiempo, bueno, vamos a avanzar un poco, aleluya, dice así, quisiera saber, párrafo 18, quisiera saber, si usted notó, el saludo, observe, el saludo a la primera edad, entonces, vigilemos, dice el saludo, ¿cómo toma el lugar? póngalo juntos, el que tiene, dice las siete estrellas, en su diestra, esa era la primera edad, el cual anda en medio, los siete candeleros de oro, dice esto, el primero y el postrero, pero, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, miren el saludo, ahora aquí, dice a esta edad, dice esto, eso es lo que, de esa manera, se presenta a la edad de Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, esta es una y la misma persona, él, entonces, él nos está dando a conocer, qué es lo que quiere decir, con eso dice, qué es lo que quiere decir, con esta presentación, que él hace de sí mismo, cuando él se presenta a la iglesia, de Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto, dice, él nos está dando a conocer, que la iglesia es suya, ahora observe, por qué dice, quiere darnos a conocer, que la iglesia es suya, porque eso es lo que está perdiendo, el entendimiento, la gente, piensa que la iglesia, el pastor, piensa que la iglesia es de él, es la unción, en Esmirna, no en Éfeso, pero en Esmirna, toma lugar el pensamiento en los ministros, y cada predicador debe cuidarse de eso, cuando entras a Esmirna, el predicador piensa, basta que usted vino, creyó, se bautizó, ahora el predicador piensa, ese me pertenece a mí, ese, hermano, Dios te guió, él te predestinó para que estés en este tabernáculo, él te predestinó para que estés bajo mi predicación, él te predestinó para que estés, y, le convence ese espíritu al predicador, que ahora la iglesia, esta es mi iglesia, dice, mira, esta es mi iglesia, y la gente, acepta, si, yo soy de la iglesia del hermano, si, yo soy de la iglesia del pastor tal, funciones, por ejemplo, te dice, miren, él nos está dando a conocer que la iglesia es suya, por eso cuando la gente piensa, que le pertenece al predicador, nada más la iglesia, por eso nada más quieren quedar bien con el predicador, les importa quedar mal con Dios, por eso usted ve tanta debilidad en su relación con Dios, bien con la realidad, ven todo eso, pero con tal es que el predicador, predicador pastor, si, no te preocupes, miren, listo, y el predicador se le, y quiere, quiere, quiere suplantar a Dios, dársela a que él es el que los ama, que él es el que los quiere ayudar, que él es, hermanos, solo hay uno que ama de verdad al pueblo de Dios, Jesucristo, y la única manera de que nosotros podamos, tener un sentir correcto por el pueblo, es que el amor de él, se proyecte a nuestro corazón, fuera de eso, solo será simpatía, pero no real amor, entonces, dice, él se presenta, a la iglesia, mostrando que la iglesia es suya, como la semilla del fruto, que está en medio del fruto, así también, él, la simiente real, está en medio de la iglesia, la simiente real, está en medio de la iglesia, como la semilla, es lo único que tiene vida, así también, él, es el autor de vida, para la iglesia, pero dice, el hecho, de que él estaba andando, no, en los siete candeleros, él dice, se presenta a la primera edad, y luego a la segunda, el hecho de que estaba andando, dice, en los candeleros, significa su cuidado inagotable, por ella, él, por eso hermano, él provee su palabra, para que usted, él sabe las luchas, como joven de usted, como padre, como madre, como creyente, él conoce, con qué espíritus va a enfrentarse, y él busca, mostrarle su amor, traiendo, enseñanza, traiendo entendimiento, entrenándola a usted, ve, porque sabe, oye, de aquí a una semana, te toca pelear, entonces él mismo, va a traer el tema, que usted necesita, en esa área, para vencer, para que usted no sea derrotado, eso es lo que, y solo él puede hacer, él puede hacer, y un predicador, puede querer predicar buenos sermones, pero si Dios no lo da, si Dios no le envío, como puede darle los recursos, entonces apelará nada más, a la forma teológica, de explicar el mismo la Biblia, entonces, pero que es, esto, el hecho de que él está andando, significa su cuidado inagotable, por ella, escuche, él es el pastor supremo, él es el pastor supremo, vigilando, sobre lo suyo, ese es su derecho, porque él, compró la iglesia, con su propia sangre, aquella sangre, es la sangre de Dios, quien es el dueño, de esa iglesia, es Dios, Dios mismo, por eso es tremendo, por eso cuando hermano, veo un predicador, hermano, los hermanos vienen a escuchar, Dios ayúdame, a que no hayan perdido su tiempo, escuchando cosas, que les vaya a ayudar, no cosas que no les ayude, pero, gracias por el privilegio, de que puedo hablar, al pueblo de Dios, pero más tarde, y sabe que, ahora no quiero ir, lo quiero ir allá, como no puedes, no, no, por una vez que llegaste acá, ahora estás comprometido, como podemos hacer eso, el entendimiento del predicador, tiene que ser clave, clave en esto, para no dejarse ungir por Smyrna, la iglesia, no me pertenece a mí, es de él, y gracias que Dios, me dé el privilegio, por eso Pablo dijo, solo somos colaboradores, y eso dijo, con lo que Dios nos confía, y así es que, el que planta, y el que diga, es nada, ¿se da cuenta? pero es Dios, quien dé el crecimiento, entonces es lo mismo, usted jamás, está comprometido, yo jamás lo voy a reclamar, hermano, y por qué no has escuchado el culto, ¿se escucha el culto? no, y por qué no has escuchado, está mal, y no sé qué, no sé cuánto, no, es decisión suya, es decisión suya, pero cuando vemos hermanos, queriendo escuchar, debemos nosotros, asumir el reto, y la responsabilidad, y la súplica a Dios, que no sea un tiempo perdido, para ellos, que pueden recibir recursos, para que los ayude, si el predicador, no se lava de esto, él va a recibir este virus, que se mueve en Esmirna, y va a ser el fertilizante, para, este sistema, entonces, quien es, dice, habla, de, él es el dueño de la iglesia, ese es Dios, Dios mismo, él es, primero, y último, ese título, ese título, que soy el primero, y el último, el primero, y el último, el que estuve muerto, y vivió, ¿qué significa ese título? Ese título, significa eternidad, él murió y está vivo, él pagó el precio, así que él tiene, por lo tanto, tiene posición única, a, oh hermano, usted, usted se debe a Jesucristo, él, por eso cuando, cuando una iglesia camina, con ese entendimiento, jamás yo camino, yo camino, uy, que me va a decir, yo jamás camino, con mi pensamiento, que tengo que rendir cuentas, al predicador, yo camino, con mi entendimiento, que cada cosa que yo haga, o piense, yo actúe, yo tengo que rendir cuentas, a, Jesucristo, cuando usted camina, con ese entendimiento, oh hermano, que iglesia, que creyente, con una vida victoriosa, con una vida, poderosa, pero el predicador, nada más es para ayudarlo, a esa relación de usted, con el único dueño suyo, con el libertador suyo, con el redentor suyo, se da cuenta, por eso que cuando Jesús vino, ahora se creían los dueños de la gente, y que la gente tenía que obedecer a ellos, ya no podían libertad ir a escuchar a Jesús, ponían obstáculos, igual, hermano, usted tiene que escuchar a quien uno, tiene que escuchar a otro, escúchalo, que usted desee, vaya donde usted desee, y búsquelo mejor, para su alma, no físicamente, pero para que lo ayude, en su relación con Dios, porque aquí dice, de la manera que él se presenta, él, eso muestra, dice el hecho que anda, significando, sin amor inagotable por ello, significa que él es el dueño de la iglesia, él es el primero y el último, este título significa eternidad, y él está vivo, él pagó el precio, así que él tiene posición única, del templo de Dios, él lo gobierna, ahí es donde él es adorado, y él está en contra de cualquiera, escuche, él está en contra, Dios está en contra de cualquiera, que trata de tomar su señorío, y su autoridad, oh hermano Dios, que los predicadores, se entendieran eso, cuál es el gran problema, que ellos toman el señorío, que ellos toman la autoridad, que se establecen, piensan que se hacen un bien, piensan que cuidan sus intereses, están haciéndose un daño, diciendo daño, porque Dios jamás va, dice Dios, se pondrá en contra de ellos, Dios está en contra de todo aquel, que, trate de usurpar, su señorío, su autoridad, y no hay duda, de que la razón por la cual, él se presenta, en cada edad como deidad, es para avisar, y animar al pueblo, él avisa a la vid falsa, y da ánimo a la vid verdadera, es el único verdadero Dios, todopoderoso, observe, miremos, esta verdad, leamos, cómo toma lugar aquí, de qué se trata, cuando usted pone en escena, la única jefatura, el único del edad, si la unción, que se está moviendo en la gente, es Esmirna, los hace explotar, ahora lea, la edad de Esmirna del 60, del año 60, el sermón, para que usted vea, cuál es el problema hermanos, porque queremos manejar la iglesia, de la misma manera, que se manejan las cosas, de esta tierra, las cosas de este mundo, los sistemas humanos, hechos por el hombre, no así no es, la iglesia es sobrenatural, es tan tremendo, que debemos de dejar libertad total, para los creyentes, hermano, pero si nos dejas libertad total, lo harán libertinaje, de esa manera, se manifestará, lo que está en su corazón, de esa manera, ellos van a manifestar, lo que está en su corazón, porque aquí, nuestra jornada en la tierra, es una oportunidad, para decirle a Dios, de qué lado, decidimos operar, no sólo de labios, pero con nuestros actos, párrafo 84, párrafo 84, de esta edad de Esmirna, Aleluya, dice así, ahora, esa esmirra, quiere decir amargura, y viene de la palabra mirra, la primera iglesia, ya había perdido, su primer amor, esa era la edad de Éfeso, ahí empezó ese germen, y esta iglesia, había comenzado, a tener, ahora sí, una raíz, de amargura, después que perdió, su primer amor, entonces sembró, esa raíz de amargura, creciendo en ellos, creciendo en ellos, en la gente, esa raíz de amargura, por qué, por qué esta iglesia, la iglesia principal, la mayor parte, la mayoría de ellos, siempre, estaban dando duro, en contra, de que el Espíritu Santo, gobernara, en la iglesia, que es, dice aquello, que empieza a combatir, el gobierno, el liderazgo, sobrenatural, que el creyente, usted no tenga un líder, sobrenatural, pero que su líder, sea sobrenatural, que sea el Espíritu Santo, que escribió la Biblia, que ese es él, que gobierna la iglesia, pero la Biblia falsa, dice combatía duro, para evitar, que es, que el liderazgo, sea sobrenatural, sea divino, y fomentando, el liderazgo humano, observe, ellos estaban dando duro, dice, en contra, de que el Espíritu Santo, gobernara la iglesia, como vamos a confiar, el gobierno, a alguien que no vemos, cierto, por vista no, pero por fe, y no caminamos por vista, pero por fe, entonces dice, y ellos mismos, entonces, ellos mismos, se querían gobernar, ahorita la adunción, entonces, que pasó, dice ya, esa adunción, ahora en Esmirna, que empezó en Éfeso, esa semilla, buscar evitar, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, sea el absoluto, no, ahora dice, un sentir vino a ellos, que ahora el gobierno, venga de ellos mismos, que tengamos factores, que nosotros escogemos, se da cuenta, obsérvense sentir, que el gobierno, porque es tremendo, llamarnos cristianos, y que el gobierno, que el liderazgo, que la criatura, sea humana, entonces, dice, ¿qué es? era un sentir, ellos mismos, ahora, se querían gobernar, ahora su deseo, fue afectado, ellos querían gobernar su vida, ah hermano, por eso fracasa usted, hermano, porque tengo problemas, seguro, porque usted está gobernando, porque si gobernara Jesucristo, usted cree que él va a gobernar mal, pero solamente le encargamos, ve usted del gobierno, desde que empieza la hora, de irme al culto, ahí le confiamos nada más, pero confíe en el gobierno, de su vida, todos los días, y sabe que va a pasar, se acabará el fracaso, se acabará la derrota, se acabará la mediocridad, se acabará el temor, el miedo, todas esas cosas, dejarán de ser, porque Jesucristo, si trae un gobierno, de victoria, de paz, de libertad, de justicia, pero que estorba, una unción, que viene a su deseo, de usted, querer hacer las cosas, como le parece, de usted, tener el control, así fue avanzando, lo que empezó en Efe, avanzó, que usted haga las cosas, como usted lo siente, como a usted le parece, como usted lo imagina, como usted lo razona, entonces, ellos mismos se querían gobernar, querían establecer, ¿qué? un sacerdocio, querían establecer un sacerdocio, no, 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 tenemos que tener un pastor acá, ya somos 20, escojamos uno, ellos, dice ese deseo, vino a ellos, que ellos querían establecer un pastor, hermano, la iglesia no puede levantar predicadores, eso solo lo puede ser Dios, pero el creyente tiene una habilidad, de reconocer, quien no solo dice que es, pero que sea, si, pero que nosotros podamos escoger, o que se escoja por voto, esa es la unción, dice que empezó a moverse ya en Esmirna, pero empezó en Efe, se usa semilla, ahora si querían gobernarse ellos, y no se quedó ahí, ahora querían poner un sacerdocio, ellos, establecer un sacerdocio, que más, ellos querían comportarse, como lo hizo la gente del Antiguo Testamento, querían sacerdotes, como Dios en el Antiguo Testamento, Dios es un sacerdocio natural, ahora ellos querían sacerdotes, allí dice donde ellos se convirtieron, ellos tenían sacerdotes, porque vinieron del paganismo, tenían sacerdotes, tenían sacerdotes de Venus, sacerdotes de Júpiter y demás, pero dice, querían tener ahora la misma cosa, para hacer a estos hombres, ven, toda la cosa es pagana, para comenzar, ah hermano, como debemos, por eso Jesús dijo, pedir que Dios envíe obreros, no podemos nosotros ser predicadores, no podemos ser evangelistas, pastores, maestros, no podemos, pero si podemos clamar, Dios envía obreros a tu mies, y Él es el único que lo puede hacer, y cuando Dios envía, le enviará con el mismo sermón de Pablo, con el mismo sermón del séptimo ángel, con el mismo énfasis, con la misma revelación, de los siete sellos, no puede enviarnos, para traer un nuevo mensaje, no hay más mensajeros, después del séptimo ángel, y no hay más mensajes, pero nada más, lo que estamos haciendo, poniendo delante de usted, lo que ya, lo que ya fue hablado, lo que ya estaba, lo que está en cada folleto, lo que está en la Biblia, y nos tomamos el tiempo, para que usted tome, se nota y lo lea usted, porque es contra usted, que viene este enemigo, es contra usted, que viene estos espíritus, yo lo tomaré para mí, porque también viene contra mí, ¿qué viene contra el predicador? El pensamiento, esta iglesia es tuya, o fulano, fulano es de mi iglesia, de mi iglesia, y tomar al pueblo de Dios, como su propiedad, y dice, perder el entendimiento, que solo hay un líder de la iglesia, que solo hay uno, que es el dueño, que solo hay uno, que es el Señor, solo hay uno, aquí en la iglesia, le debe todo, Pablo se presentó, dijo, nosotros los demás, somos que, colaboradores, permítame leer, como Pablo, enfocó estas cosas, esa es primera de Corintios, capítulo 3, por eso Dios, sobró tanto con este, apóstol, por cuanto tenía, este entendimiento, dice Pablo, primera de Corintios 3, de manera, que yo hermanos, no pude hablaros, como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, ¿quién es un carnal? os di a beber leche, y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? celos, contiendas, disensiones, ¿de qué se trataba esos celos? ¿no sois carnales, y andáis según, según que andáis como hombres? porque diciendo el uno, yo ciertamente, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿se da cuenta? y son cositas, que usted debe cuidarse de eso, porque a veces hay hermanos, que dicen, hermano, ¿te acuerdas, como el Espíritu Santo, nos habló en el pulpito? usted está haciendo propaganda, a su predicador, hermano, cuídese de eso, porque el predicador, se la puede creer, y entra este bicho, de que, ay, oh pues, si las cosas, que salieron del pulpito, fue de Dios, pues le ataron eso, a la Biblia, y cuando usted la saca, usted dice, aquí está en la Biblia, ay, es que porque el Espíritu Santo, nos habla, porque el Espíritu Santo, puede ser, pero deje que eso sea, ve, entendido, en cada creyente, no trate usted, de imponer esas cosas, porque el Espíritu Santo, no da ninguna opción, de duda ya, o de examinarlo, si el Espíritu Santo, ni para qué examinarlo ya, ¿te da cuenta? esas cosas, usted no, 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 no haga daño, a su predicador, tratando de, de elevarlo, no, ve, porque ese es un virus, tremendo, va a terminar creyéndose, que él es el amo, él es el Señor, él es el jefe, él es el dueño, usurpando la posición única, que le pertenece a Jesucristo, pero Pablo entendía, dijo, sois carnales, porque yo soy de Pablo, dice, y el otro dice, yo soy de Apolos, no sois carnales, pero hoy día, no nos parece carnalidad eso, nos parece espiritualidad, más bien cuando, ¿de qué iglesia eres? ¿qué es tu pastor? fulano es de tal, no eres un carnal, si eres un cristiano ordenado, y tú, no, que yo todavía estoy examinando, piojo suelto, carnal, desordenado, no, de una vez escogen, no, me van a imponer, yo tengo que examinar bien, yo no puedo jugar, con mi destino eterno, si, hermano, yo era así, por eso, ve, haz con otro, lo que quiere que se haga contigo, yo jamás quiero que me obliguen, ya tienes que aquí, coger aquí con el, tienes que estar obligado, no, 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 a mí no me gusta que me obliguen, y no hagamos con otro, lo que no nos gusta a nosotros, si, podemos motivarnos hermano, juntemos, tengamos compañerismo, si, pero no obligarnos, es un espíritu sutil, ve, porque es hermoso, cuando usted ve, que la gente por su propia voluntad, nos juntamos, porque así lo hemos anhelado, nadie nos, oye, ¿estarás viajando por si acaso? Simplemente nos movemos, y no sabemos que otros se van a ir moviendo, si nos juntamos, es hermoso juntarse así, si, entonces, Pablo dice eso, el verso 5, que pues, que se, observe padre, ¿qué pues es Pablo? ¿se da cuenta? no hermano, el ungido, ¿te acuerdas cuando, cuando Pablo se encontró con, con los predicadores, él miró, cuando iba a los otros predicadores, ni le levantes la voz, ni preguntes nada, padre, yo con toda conciencia, dele el golpe, oye, Dios te golpea a ti, así respondes al sumo sacerdote, al santo líder, a él no hay que responder, es alguien poderoso, pero cuando Pablo, un verdadero apóstol, dijo, ¿qué pues es Pablo? Que diga, yo soy de Pablo, ¿cómo pueden decir, yo soy de Pablo? Lo mismo hoy, ¿cómo pueden decir, soy de Águila Blanca? ¿qué pues Águila Blanca? ¿soy de tal predicador? Perdió su visión ya, nunca haga esas cosas, esos son los secretos, del poder de Dios, para que Dios se mueva, en su pueblo, hay que estar libre, de estar atado, a lo humano, a ídolos, hay que estar atado, a la palabra de Dios, ¿sí? Mientras, hermano, ¿tú vas ahí? Sí, mientras yo vea, que la palabra de Dios, es la prioridad, en el momento, que yo veo, que no es así, yo la bendiga, nos vimos, hasta la próxima, ni para que hacer problemas, tampoco, sí, gracias, por el tiempo, que pasamos juntos, buen compañerismo, pero, ya no, me gusta esa atmósfera, no veo que es escritural, no veo que es la palabra de Dios, simplemente, uno se mueve, entonces, dice aquí, ¿qué pues es Pablo? ¿y qué es Apolos? Si, si Pablo predicara aquí, diría, ve, ¿qué, qué es? ¿qué es? ¿qué son los predicadores? ¡Nada! Pero predicar hoy así, es ofensa, es blasfemia, es atacar el ministerio, es defenderlo, es defenderlo, de esas asunciones, que les hace creer, que son algo, algo, porque Pablo vio su espíritu, este hipocresía, juntándose, ¿qué es pues Pablo? Somos, dice, ¿qué más? ¿qué somos? Somos servidores, por medio de los cuales, habéis creído, ¿quién te habló de la palabra? Yo, por lo tanto, como dijo una persona, hermano dijo, aquí yo debo ser el anciano, en tal lugar, ¿y por qué? Es que yo fui, el que traje los folletos aquí, y si Dios me confió, los folletos, eso significa, que aquí mando yo, y todo lo que no se sujetan a mí, están fuera de orden, así le dije, ya pues, me quedo fuera de orden entonces, ¿qué? ¿qué es porque ya, Dios me confió, para ayudar a que la gente crea, eso me da autoridad, Pablo dice, solo somos aquellos, por los cuales, ustedes habéis creído, pero eso, no nos hace nada, solo somos servidores, por medio de lo cual, ustedes habéis creído, ¿cuántas verdades usted puede haber sido ayudado? Nada más, porque Dios nos ayudó, y nos dio el privilegio, de servirle en esa parte, que somos servidores, por medio de lo cual, habéis creído, y eso, según lo que a cada uno, el Señor le concedió, y no es porque eran ellos, sino porque Dios le concedió, dice, para servir, entonces Dios planté, a Pablo regó, pero el crecimiento le ha dado Dios, así que, ni el que planta, es algo, ni el que riega, sino Dios, que del crecimiento, entonces, volvemos al principio, que Satanás, dice, necesitaba, que esa simiente que plantó, haya gente, que la riegue, que la cuide, ¿quiénes son los que riegan, las en buenas semillas? Predicadores, pero los predicadores, ¿cómo logran regar eso? Ayudados, por sus congregaciones, entonces, Satanás necesita predicadores, con sus congregaciones, que lo ayuden, a regar la simiente, que rompen, lo compañerismo, con la palabra de Dios, y fomente, el compañerismo, de fariseos y saduceos, pero tiene que haber gente, que le ayude a sus predicadores, solos no lo pueden hacer, pero Pablo dice, nosotros somos colaboradores, de Dios, somos gente, somos el que plantó, somos el que regó, entonces el profeta, ni siquiera la edad de Smirner, era la edad del riego, era la edad de la fertilización, era la edad del crecimiento, era la edad de limpiarlo, ¿se da cuenta? Limpiar la vida falsa, para que crezca, ¿de qué se trataba? De establecer, ¿se da cuenta? El pensamiento, de que el hombre gobierne, y de que el compañerismo sea, yo te bendigo hermano, estamos juntos, pero no por la palabra de Dios, por eso dice Smirna, cada nombre significaba, los logros de Satanás, entonces, si usted quiere quedarse hoy, puede quedarse en Smirna, y bajo su unción, ser alguien que no le importa, la verdadera unidad, la única manera de salir, es que trabajemos, por la unidad verdadera, y usted no puede trabajar, y ni dar aquello que no tiene, trabaje tanto, para unir su vida, su entendimiento, su fe, a la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios, entonces, trabaje y ayude con los demás, gloren esa verdadera unidad también, fuera de eso, es Smirna, ¿se da cuenta? esos poderes que se mueven, entonces, no entendemos, no nos parece, que de malo hay, en la vida que nosotros vivimos, sin interesarnos, en el compañerismo, con la palabra de Dios, no parece nada malo, pero la Biblia nos muestra, que es el proceso indispensable, para que haya una buena cosecha, si no hay buen cuidado, cuando después que la planta nace, no hay un buen cuidado, no hay un buen riego, no hay una buena fertilización, no hay buena limpieza, su cosecha será, casi nada, el éxito de la cosecha, depende de esto, entonces, el éxito de Satanás, depende de esto, ¿se da cuenta? pero en vez de cuidar, por eso Dios puso a su hijo, para que cuide el huerto, ¿quién era Pablo? solamente somos aquellos, que cuidamos el huerto, ¿cuál era lo que estaba cuidando? la verdadera unidad, ¿de qué estaba advirtiéndolo? de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, estaba advirtiéndolo, no se aten, no se aten a ninguna iglesia, porque se congreguen ahí, no se comprometan, que aunque ahí ya no se abre la palabra de Dios, y quedarse ahí, quedarse ahí, mientras Dios sea honrado, mientras la palabra de Dios sea prioridad, cuando eso ya no es así, huya de ahí, huya a la verdadera unidad, con la palabra de Dios, ¡aleluya! eso debe quedar claro para nosotros, porque está escrito en la palabra de Dios, porque el profético, yo apoyo al que lleva el balón, cualquiera que yo veo luchando por esta unidad, y tengo algo de Cristo, yo apoyaré eso, pero cuando yo veo luchando por otra unidad, que es una imitación de la verdadera, es para destruir la verdadera unidad, ¿se da cuenta? entonces dice, ¿qué es? usted tiene que sufrir por esa, ¿sabe por qué? porque cada creyente viene infectado de tantas cosas, con costumbres, con maneras de ser, con su propio yo, con su propio pensamiento, y no quiere pagar el precio, a veces de humillarse, a veces de tantas cosas, mejor me evito problemas, y no quiere sufrir, no hermano, yo no me gano problemas, ya me evito, porque con esto de hermano, no se puede, ni siquiera, ¿cuál era el ataque de Smirna? esa raíz de amargura, romper el compañerismo, ¿colaborará usted con eso? o tendrá que muchas veces, hasta ser abofeteado, pero, defender el compañerismo, con la palabra de Dios, y ayudar a que los demás lo hagan, es elección, depende de lo que usted escoja, vamos a parar ahí, por ahí, ya vemos el tiempo, ¿ve? pero bueno, avanzamos un poco, ¿y Dios permite? avanzaremos, más, el día de mañana, si es que hay un mañana, pero vaya y vuelva a meditar, vuelva a leer estas cosas, de lo que se trata a cada edad, de lo que se trata, del mensaje que Dios envió, aleluya, vamos a dar gracias al Señor, Dios Todopoderoso, gracias por este momento, que nos has asignado, para estar meditando, en tu palabra, verdades que, revelan Señor, las uniones, el mover el trabajo, en el mundo invisible, de esas potestades, de esos principados, de esas huestes espirituales, de maldad, en las regiones celestes, que nuestro ojo, nuestro oído, nuestro entender humano, no lo puede captar, pero tú la puedes hacer claro, lo puedes revelar, por tu palabra, y te agradecemos, ¿por qué? queremos libres, ser libres de esas uniones, queremos Señor, esas cosas fuera de nuestra vida, y queremos la realidad tuya Señor, que ese espíritu, ese mamarrón, ese impostor, pues Señor, no pase, no pase por el filtro, que podamos usar, no nuestra mente, no nuestro sentir, pero el filtro que nos has provisto, tu palabra Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, por el tiempo que hemos tenido, y confiando Señor, que tu palabra, sea una ayuda, para cada uno de los creyentes, en los lugares donde estén, que se sirvan recursos, escriturales, para ser edificados, en su fe, ser ayudados Señor, en su relación contigo, y de esa manera, podrás tener una familia, podrás tener el logro, que tuviste allá en la primera edad, de donde todos estaban unánimes, y juntos, Señor, es la verdadera unidad, por la que tú mismo oraste, y es el que te damos gracias, por todo ello, por cuanto tu palabra, nos está ayudando, en este entendimiento, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo Señor, Amén, Dios los bendiga hermanos, aplausos,